ya lo sabes a través de la calle la ruta de la calle señores con el capitán y se reporta señores un tiroteo y que dejó al menos 10 personas heridas 10 personas heridas estamos hablando de que en la grabación durante la grabación de un vídeo de french montana en miami hubo un tiroteo según reportes el equipo de seguridad de french montana rapero norteamericano rapero logró sacarlo sin heridas mientras que otro o otras personas subían posteaban fotos manchados en sus redes sociales el reporte de la policía la portavoz de la policía local del madelgado aseguró que se trataba de un suceso aislado y que la gran cantidad de heridos eran de la gente que presenciaba el rodaje así que según algunas grabaciones difundidas en las redes sociales el rapero rap 49 y el cual de espaldas del también rapero french montana están entre los heridos un testigo identificado como set por la emisora mbc6 en nbc6 explicó que el rodaje del vídeo se se cambió de lugar por el atraco a un establecimiento de comida rápida en el lugar entonces esto fue en mi miami tengo por aquí en el lugar era de lincoln lincoln ubicado en miami garden en florida así que un tiroteo dejó al menos 10 heridos durante la grabación del vídeo clip de french montana en miami señores según según lo que dice el portavoz miembros de seguridad de ambos artistas si están heridos pero no se sabe la situación real de los artistas pero sigue que 10 personas resultaron heridas en el rodaje de ese vídeo